América robando con el arbitraje. Están nerviosos de que no le pueden meter un gol a las chivas. América no está hoy en día para ser campeón. Eso de pensar en la final creo que es prematuro. Amigos de Vamos Deportes, qué bueno que nos encuentran aquí en el mejor canal de predicciones de todo YouTube del fútbol mexicano. Estamos en las semifinales de vuelta. Partido que se define obviamente en el Estadio Azteca. Después de un 0-0 tristísimo en el partido de ida, está todo bien. Es lo que pasa. Hace que los americanistas se vistan de chivas como mi amigo Jesús. Ustedes americanistas, ¿qué dicen? Déjanos un mensaje, suscríbanse, campanita, likes. Están nerviosos de que no le pueden meter un gol a las chivas y que las chivas los va a eliminar en semifinales, Jesús. Algo así. Te saludo con todo gusto, mi querido Tigre. Convertido. Somos franceses de sangre y eso es lo más importante. El partido de la ida de las semifinales dejó en claro muchas cosas que ya sabíamos. O sea, que América y su ofensiva es ahorita completamente un desastre. Que no es ese mismo América con el dinamismo que nos había acostumbrado a lo largo de toda la temporada. Y que al final de cuentas, bueno, siendo el peor América que ha jugado en un año, está a que no le anoten de estar en una final. La verdad es que las bondades del fútbol y creo que algo que decías en la proyección pasada y que hasta el momento ha salvado a la América es aprender a sufrir. Y sigue minuto a minuto porque increíblemente hoy en día la fortaleza del América es la defensa y de donde se agarran del poste Malagón y los cuatro defensas. Más incluso hasta Lichinovsky se aventó un buen partido, mi Tigre, allá en el Acron. Que la verdad para mí sí me sorprendió. Pero bueno, la pregunta es, Tigre, yo creo que ninguno de estos dos se incomodó con el resultado de la ida. Sí, Chivas mereció más. Pero al final de cuentas, en una liguilla, en unas semifinales, no se trata de merecer. Se trata de hacer gol y segundo partido consecutivo que no hay igual para Chivas. Pachuca y Almada lo dijeron, ¿no? De una manera, le pueden echar toda la culpa al árbitro y están en su derecho. Echar la culpa al árbitro, etc. Teníamos que haber definido esta serie ante el América en el partido de ida y no lo hicimos. Las Chivas tuvieron esa posibilidad. A mí lo que quiero rescatar del Guadalajara, no tienen gol. O sea, derrotaron al Toluca metiendo un gol. Al América están 0-0. Pero no reciben gol, Chucho. Esto ya no es casualidad del Guadalajara. Guadalajara se defiende muy bien. Y creo que te puede hacer un partido muy complicado al América. Donde la desesperación, la falta de dinamismo que tiene hoy el América, pues con que tenga una el Guadalajara, con eso creo que les basta. Yo sí veo en Guadalajara que ya no es casualidad. Que están jugando a lo que quieren jugar. Y hoy por hoy, la semifinal de vuelta en el Estadio Azteca, donde las Chivas, que creo que terminaron sextos en la tabla general, y América que terminó primero, para mí el Guadalajara, a pesar de ser el visitante, a pesar de haber quedado sextos, son el favorito este fin de semana en el Estadio Azteca. Porque la serie se está jugando como ellos quieren que se juegue. Bien, visualizo un partido, Tigre, muy parecido a lo que sucedió hace tres torneos, cuando Chivas elimina al América en la liguilla. Creo que de los factores que tú me digas, si América hace un gol, yo sí veo a Chivas con probabilidades de hacer dos. Si América hace dos goles, veo a Chivas con probabilidades de hacer tres. A mí en lo personal, me huele, y sobre todo por el tema de América, es que si América no hace goles, o no convence, llegando muchísimo más que tu rival, menos como el partido de la ida, donde llegó poquísimo, tuvo una, y sí, a eso se aferra América. La pregunta es, ¿América está para ser campeón? No, América no está hoy en día para ser campeón. Vimos la serie de Cruz Azul, y sí, lo fortuito que puede ser el fútbol, y puede ser campeón. Yo, en lo personal, yo veo a Chivas derrotando a las Águilas de la América, sí los veo en una final, veo un equipo muchísimo más comprometido, y entendiendo lo que es jugar una semifinal, pero Tigre, de estos dos, también para la final, no veo un favorito, ¿eh? A mí eso de pensar en la final, creo que es prematuro. Este sábado en el Estadio Azteca no se va a ganar el campeonato, pero sí se puede perder. Creo que el Guadalajara, como lo dije, va a ir al Estadio Azteca, ya no es sorpresa, ya es una realidad este Guadalajara. Aceptan cómo juegan, y es un equipo que no tiene gol, no puede abrirse y tratar, yo no creo que vaya a ser un partido 3-2 del Guadalajara, no creo que le dé a las Chivas meterle tres goles a la América, o a ningún equipo, hoy por hoy. Pero sí le puede ganar 1-0 a la América. Yo sí voy con un marcador por la mínima, el Guadalajara de Fernando Gago se mete a la final, y los chivarmanos sueñan con un título del fútbol mexicano, además de derrotar a su odiado rival. Otra vez apesta a drama, Tigre, esta semifinal de vuelta, apesta que se va a definir por un gol, que en los últimos segundos se van a agarrar a fregadazos, bueno, lo de siempre del drama. Ojalá que pase el mejor, yo sigo insistiendo, creo que ninguno de estos dos tienen ventaja para la final. Bien merecido de Chivas, sobre todo, esta liguilla bien jugada. De América, bien merecido por lo que hizo el torneo, pero hoy en día, Chivas es más que América, sin duda. Entonces, los dos nos vamos con Guadalajara, ¿no? Sí. Y tú, en contra de tu equipo, desde que eras chiquito. Ese que hace llorar a todo mundo con el arbitraje, ese queda eliminado. Ojalá, Emi, un penalito, algo, para callar a todo mundo, y que sea como les duele. América robando con el arbitraje, sería maravilloso, Tigre, pero creo que no va a pasar. Ustedes, ¿qué piensan? Gracias por vernos, gracias por seguirnos, gracias por sus suscripciones, por dejar sus mensajes, por los likes, por las campanitas. Aquí estamos en lo que queda de la Liga MX en este torneo. Todas las predicciones del fútbol mexicano en el mejor canal de YouTube. ¡Vamos, deportes!